Hola que tal amigos y amigas de YouTube, estamos con un nuevo video para el canal y en el día de hoy estamos en otro capítulo de nuestra serie de novato a manager estrella así que en este capítulo vamos a ver que aquí el club de deporte Santa Cruz nos ha ofrecido una renovación de contrato estamos haciendo un temporada en absoluto con este equipo de club de deporte Santa Cruz en esta segunda parte de nuestro mandato con el equipo nos ha ido muy bien con ellos así que vamos a renovar por un año nos ofrecen dos años de renovación, nos aumentan el sueldo y también nos dan la opción de renovar la licencia ya que nosotros empezamos con la licencia C y este equipo a nosotros nos ha ayudado un montón a crecer ya tenemos la licencia nacional B que era algo que nos habían prometido si logramos la anhelada mantención de la categoría ya en esta temporada estamos mucho mejor estamos ya con una licencia B preparando ya lo que sería la siguiente licencia ya nos ha dado grandes resultados la directiva con nosotros así que ha sido un muy buen trabajo con deporte Santa Cruz el último partido que nosotros vimos en la serie fue frente a Santiago Wonders de aquí en más el equipo ha mejorado muy mucho aquí en la Copa Chile ganamos en la segunda ronda el rodelindo Román 1 a 0 jugando bastante bien y Muriel Orlando anotó en 44 minutos el gol de vía penal y bueno aquí después del partido de Copa Chile perdimos 2 a 1 frente a Deportes Temuco con goles de Reiner Castro y Sebastián Díaz no hicimos un gran partido aquí va a llegar el primer gol del equipo de Deportes Temuco ahí anota Reiner Castro tras un centro de Villagra y Díaz de penal y aquí va a llegar el gol de nuestro equipo un buen pase hacia la banda y Rivera que la está rompiendo toda en este campeonato anota el gol del descuento y el 2 a 1 después tuvimos dos empates consecutivos frente al Chago Mornich 1 a 1 goles de Muriel Orlando y gol de Fernando Manriquez para el equipo microbusero hicimos un partido bastante bueno pero nos faltó concreción nos faltó profundidad sobre todo en la segunda parte aquí va a llegar el gol de Muriel Orlando tras vía penal y aquí va a llegar el gol del equipo microbusero con un golón de Fernando Manriquez que es uno de los mejores volantes de la categoría y anotaba el 1 a 1 para el empate de ese partido y bueno amigos después llegamos a jugar en el estadio Tierra de Campeones contra Iquique empate 1 a 1 con goles de Jerko Águila y para nosotros marcamos Nicolás Rivera que está haciendo una muy buena campaña aquí va a llegar el gol de nuestro equipo un centro desde la banda y Rivera al segundo palo para anotar el 1 a 1 y el equipo de Deportiquique marcó un gol similar al nuestro pero de pelota parada y el 1 a 1 de Jerko Águila llegaba en ese partido posteriormente a esos 3 partidos aquí viene el mejor momento de nuestro equipo encontramos la vuelta al engranaje de este equipo y hemos encontrado un equilibrio con este club de deporte Santa Cruz y hemos encontrado la mejor versión de este equipo aquí va a llegar el primer gol del equipo un gran pase de Aravena y Rivera para anotar ese golón frente a Unión San Felipe y el segundo gol llega atrás una tremenda asistencia y Rivera picándola por sobre el arquero para anotar el 2 a 0 frente a Unión San Felipe que nos deja en la parte alta de la alquilla después jugábamos frente a Melipilla frente a los Toros y ganamos 2 a 0 otra vez siendo importantísimo Nicolás Rivera que anotó el doblete para avanzar en la temporada aquí va a llegar el gol de Rivera tras un tiro libre y un rebote aprovecha de muy buena manera Rivera para anotar el 1 a 0 y el segundo llega atrás un centro de Jordi Thompson y aparece Nicolás Rivera para marcar el 2 a 0 después le ganamos en un encuentro que personalmente pensaba que iba a ser más difícil le ganamos a Coquimbo unido 3 a 1 uno de los líderes de la temporada con jugadores de muy buena categoría Coquimbo y los logramos dar vuelta al partido ya que empezaba ganando el equipo de Coquimbo con gol de Ignacio Geraldino aquí va a llegar el gol de nuestro equipo de Pérez el segundo gol va a llegar tras una gran asistencia de Rivera para Muriel Orlando gran sociedad de estos dos y aquí va a llegar el gol de Muriel Orlando tras una fallida salida del portero de Coquimbo unido y terminamos ganándole al cuadro de la cuarta región de Chile y después teníamos que enfrentar a Barnechea en el último partido de los que hemos jugado hasta el momento partidazo de nuestro equipo logramos ser dominadores de principio a fin del partido y le ganamos al cuadro de Barnechea por 1 a 0 aquí va a llegar el gol amigos tras vía penal de Muriel Orlando el hombre gol de nuestro equipo que está haciendo una muy buena campaña 7 goles y 1 asistencia para el gran argentino goleador de nuestro equipo por ahora en cuanto al campeonato estamos con 25 puntos sorprendiendo a todos en la primera vez un equipo que se armó para pelear en la mitad de la tabla pero de verdad que me ha sorprendido mucho este deporte de Santa Cruz que hemos traído muchos jugadores libres pero de categoría para la división y nos ha dado un salto de caridad enorme desde 3 cuartos de cancha hacia adelante que era lo que buscábamos ya que se nos fue un jugador importante como Besica y que era el titiritero del equipo bueno amigos en cuanto a fichaje para la segunda mitad del campeonato llegará cedido Joan Cruz llegará proveniente de Colo Colo llegará a préstamo por 6 meses jugar con mucho talento buena técnica físicamente tiene que mejorar pero es un crack este Joan Cruz puede jugar por banda puede jugar en el centro del campo así que ahí veremos en donde lo utilizamos a este gran jugador también como agente libre llega desde Colo Colo Carlos Villanueva un media punta muy al estilo Jorge Valdivia que en su momento él mismo lo dijo que sería su recambio futuro en la selección y bueno en Colo Colo quizá nos ha dado lo que decía el mago Valdivia pero la calidad la tiene Carlos Villanueva ya está en el equipo pero no lo podemos inscribir hasta la mitad de temporada un jugador con mucha técnica físicamente tiene que mejorar pero es un 10 muy al muy clásico este jugador y también llega Gustavo Carvajal amigo jugador internacional que llega proveniente como agente libre un jugador que ha tenido una carrera interesante y que llegará para aportar experiencia a la zona de volantes jugó en América de Cali también jugó en un breve paso por el Atlético Levante de España en el equipo filial de Levante y tuvo dos temporadas sin fútbol pero trataremos de que con nosotros se empiece a retomar competitividad y es un jugador que lo queremos para que nos dé funcionamiento de tres cuartos de cancha hacia adelante necesitamos un pivote de recambio y quizás Gustavo Carvajal puede ser la opción a tener ahí para cualquier partido que tengamos por delante así que nada amigos esto sería todo gracias por ver el video suscribanse comparten el canal y nos vemos en la próxima adiós gracias